Pedro González nació en Tenerife en el siglo XVI, y se le conoció con el sobrenombre de el Hombre Lobo Canario. Durante su infancia, fue llevado a la corte del rey francés Enrique II como una curiosidad, debido a la gran cantidad de pelo que cubría, no sólo su cuerpo, sino también su cara. Aunque en ese momento era algo muy extraño y curioso, hoy en día sabemos que sufría de hipertricosis. En la corte, se le educó como a un noble, y en la edad adulta se casó con una de las camareras de la reina. Así, Pedro pasaría a formar una de las familias más raras del mundo. Junto a su esposa tuvo seis hijos, cuatro de los cuales también sufrían hipertricosis. Se integraron completamente en la corte francesa, y a la muerte de la reina, se trasladaron a Italia. Muchos de los retratos que se le hicieron a la familia, se conservan en el castillo de Ambras, en Innsbruck. Se cree que Pedro González y su familia, son el caso de hipertricosis más antiguo de los que se han descrito en Europa.